Música Iniciamos hoy las actividades con motivo de la celebración de los 60 años de la Universidad Pedagógica Nacional. La celebración de los 60 años de la Universidad Pedagógica Nacional tiene una cotización muy importante. En primer sentido política, porque es la universidad formadora por misión institucional de educadores. En segundo lugar académica, porque es una universidad líder en el compromiso y la producción de conocimiento educativo. Y en tercer lugar artística. Son 60 años de experiencia, de retos, de triunfos, seguramente de pequeños fracasos, que enriquecen mucho más este mundo del ser educador. Es importante pues, por primera vez en esta sede, tener pedacitos de toda la universidad. Una caravana que se vino en bicicleta. Importante que tengamos profesores, estudiantes que vinieron desde Guadalajara, desde el Nogal, de la 72. Orgullosos de estar celebrando estos 60 años de la universidad. Para nosotros es nuestro segundo hogar, es nuestra prioridad en este momento. Y pues estoy muy feliz de poder estar aquí y participar en este evento. La universidad pública, la que tiene la posibilidad de formar a aquellos maestros que van a formar, a las nuevas generaciones. Es un orgullo para mí y para todos mis compañeros como trabajadores oficiales, poder acompañarlos en el día de hoy. Hacer el lanzamiento de estas celebraciones con el reconocimiento al logo de los 60 años de la universidad que fue escogido como ganador. Su autora, estudiante nuestra, Diana Carolina Camacho Botero. El plan de desarrollo institucional cubre los años 2014 a 2019. Y se ha construido como pretexto, escenario y resultado de la participación. Pretexto porque ha servido para encontrarnos, para reconocernos, para deliberar y reflexionar en forma colectiva. Escenario porque en torno a su elaboración ha sido posible repensar la universidad. Y resultado porque gracias a la participación ha sido posible imaginar las perspectivas de la acción institucional formadora, definir y consolidar sus fundamentos, volver sobre su carácter, apuntalar su quehacer misional. En este plan de desarrollo está en buena parte lo que nos proponemos hacer en estos próximos cuatro años. Porque consideramos que la universidad es una sola, que todos, todas, somos UPN, sin excepción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!